Música Las muelas del juicio, cordales o terceros molares son el tercer molar que suele aparecer a las edades entre 15 y 25 años Pudiendo incluso no hacerlo nunca, aunque pueden aparecer en edades más tempranas o mucho más adelante En algunas ocasiones no erupcionan las cuatro muelas, erupcionando solo alguna de ellas Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana El tema está dado debido a la preocupación de nosotros en cuanto a su salud bucal y por supuesto En cuanto a las situaciones que desencadenan las cordales Hoy tenemos a una invitada especial, a nuestra odontóloga de cabecera Yo siempre lo digo, bienvenida doctora Michelle Ramírez, es un placer tenerla acá Siempre hemos conocido que las cordales nos dan unos grandes dolores de cabeza, por decirlo de alguna manera Y que es bastante complejo, hay efectivamente presencia de dolor al momento del brote de estas muelas, por decirlo de esas piezas dentales Doctora, ¿en qué consiste entonces una cordal? ¿Cuál es su función? ¿Y por qué normalmente se extraen? Buen día Buenos días Gelsin, buenos días amigos televidentes El día de hoy estamos hablando de cordales El nombre real es tercer molar, dependiendo de la ubicación que esté en boca, será derecha, izquierda, superior, inferior Por ejemplo, vamos a poner acá, esta cordal de acá Si podemos enfocar, vamos a tener que de adelante hacia atrás tenemos lo que son Primer incisivo, incisivo central, lateral, canino o colmillo Primera premolar, segunda premolar y aquí es lo importante, primer molar, segunda molar y tercer molar En este caso que está en la parte de acá es tercer molar superior izquierda Y así será tercer molar superior derecha, tercer molar inferior izquierda y tercer molar inferior derecha Dependiendo de su ubicación También es conocida como muela del juicio, debido a que normalmente sale entre los 18 y los 25 años Donde ya pasamos a ser mayores de edad y podemos ser enjuiciados Su principal función, al igual que las demás muelas, es la trituración de los alimentos Como usted mencionaba, ellas provocan muchos dolores de cabeza, por así decirlo Debido a que en el 20% ellas logran erupcionar normalmente Sin embargo, el otro porcentaje, de un 5 a un 35% no erupcionan Y en el otro porcentaje, aproximadamente el 45% erupcionan parcialmente Es decir, cuando erupcionan en su totalidad, el paciente logra obtenerlo Debido a que tiene suficiente espacio en su cavidad oral Pero ¿qué ocurre cuando no hay suficiente espacio? Entonces ellas no erupcionan, debido a que quizás tienen una mala posición Las estructuras anatómicas, has perdido fuerza eructiva No hay suficiente espacio en nuestros maxilares Debido a que con el paso del tiempo y la evolución del hombre El crecimiento grano y un facial cada vez es menor Es decir, antes los maxilares eran mucho más grandes y ahora son más pequeños Por ende queda menos espacio para que logre erupcionar la cordalte De inmediato vamos a recibir la primera comunicación en relación a este tema Buenos días Usted está al aire, buen día Buenos días Sí Bueno, buenos días Lo que pasa es que, fíjese que yo tengo dos muelas cordiales que me dan muchos problemas Se me inflaman Sí ¿Desde qué momento o hace cuánto tiempo? Desde la edad de 25, yo tengo 35 ¿No han logrado erupcionar por completo? O sea, salir las cordales por completo 35 tengo Sí, le preguntamos si no ha logrado erupcionar su pieza Sí, ya erupcionaron ¿Todas? Sí, ya Perfecto, regálenos por favor sus datos Sí, las dos No sé si tiene alguna pregunta más usted para ella Si no, simple y sencillamente que nos regale sus datos a lo interno para poder obsequiar una valoración Efectivamente, doctora Sí Bueno, lo que ella mencionaba es algo bastante común Es una de las complicaciones cuando la muela sale parcialmente Es decir, solamente erupciona una parte Bueno, hagamos de cuenta y caso que esta es la corona de la pieza, ¿verdad? Ella está rodeada antes de salir por un saquito membranoso Entonces, cuando va saliendo, ese saco se va rompiendo Exacto Si no logra salir totalmente y solamente erupciona una cúspide o parcialmente Entonces, queda el saco también ahí, no se logra romper en su totalidad No llega hasta fondo Entonces, al quedar eso se hace una bolsita en esta parte de acá Donde filtran líquidos, saliva, restos de comida Pero por ende van bacterias Lo cual le va a ocasionar una infección Esto nosotros lo conocemos como pericoronitis Peri significa alrededor, coro, corona, itis, infección e inflamación Es decir, la infección e inflamación alrededor de la corona dental Lo cual le va a provocar un enrojecimiento de las encías Inflamación, dolor, malestar y que no pueda comer de manera natural Técnicamente, ¿cómo explicamos la erupción de una pieza dental, una cordal? Bueno, como mencionaba, ellas se forman alrededor Lo que son las cordales en específico Estas piezas se van formando el germen dental Desde nuestro interior Alrededor de los 8 y 10 años comienza a calcificarse Luego de que se forma lo que es la corona Que es la parte blanca que logramos ver en boca Se comienzan a formar las raíces que van por dentro Y logran hasta los 25 años hacer el cierre apical Es decir, el cierre de las raíces Si ellas logran tener suficiente fuerza eructiva Logran erupcionar en su lugar Siempre y cuando tengan un buen espacio Si no tienen espacio O como mencionaba anteriormente Que vengan en una mala posición Porque ellas pueden estar vertical, horizontal o angulada Dependerá de la angulación que tengan El nombre que se le dará Incluso tenemos que a veces puede estar de manera invertida Es decir, con la corona hacia abajo y las raíces hacia arriba Creo que hay una llamada Vamos a recibirle entonces a la siguiente comunicación Usted es al aire, buen día Buenos días Sí caballero, ¿cuál es su caso? Bueno, quería hacer una pregunta A mí me salieron las cuatro cordiales Yo me traí las dos de abajo Pero tengo las dos de arriba Pero son tonjitos Pero a mí no me molesta Y en ese caso me las tendría que extraer ¿Cuántos años tiene usted? Aló Aló ¿Cuántos años tiene usted? ¿Me podrían responder una consulta? Sí, déjenos los datos ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 42 años 42 años Sí, con respecto a nuestro amigo televidente Primero sería valorar En el caso de él menciona algo que No tiene sus muelas inferiores Las cordales Pasa un proceso Cuando no tenemos las muelitas antagonistas Es decir, ¿con quién ocluye? Entonces la muelita de arriba Comienza a extruirse Es decir, a salirse de su posición Puesto que con el paso del tiempo Ya no logra ocluir de manera natural No tiene su compañero homólogo Con quien morder Por ende, ellas comienzan a extruirse A salirse de su lugar Habría que ver el caso de él Porque dice que están fracturadas Creo que mencionó que solo tenía un pedacito Si es que en realidad están fracturadas O que no lograron O es que no ha brotado Solo una pequeña parte erupción Como lo mencionábamos Habría que hacer esa valoración Y de ser necesario Mandar una radiografía Para ver si está la pieza total O no está Y qué se puede hacer Sería bueno valorarlo Pues se le dijo que dejara su dato A lo interno Para hacerle la valoración Con respecto a ellos Luego se le estará comunicando Para agendarlo durante la semana Y poder atenderlo Antes de que terminemos con la entrevista Recuerdo que vamos a tener Un pequeño obsequio Al televidente próximo que llame Que nos diga Cuál es el tema El nombre real de las cordales Y tres posiciones en las que Lo podemos encontrar Se va a ganar un bono De valoración más limpieza dental Entonces antes de esto Les voy a mencionar Como les dije anteriormente Las posiciones que pueden estar Las cordales pueden ser Horizontal Vertical Invertida Y angulada Es decir Mesoangulada Si está hacia adelante Dictoangulada Si está hacia atrás Lingoangulada Si está hacia el lado Del lado del lingual Palatinoangulada Si está hacia el paladar Vestibuloangulada Si está hacia el lado Del vestibulo Entonces quien nos llame Y nos mencione Tres de estas Angulaciones que puede tener Nuestra muelita Va a ganarse el bono 20 dólares Es el equivalente De este bono Para que se haga la limpieza Así es Rápidamente me interesa Ahondar en cuanto a la posición Eso depende De la estructura Física De la persona Dependerá de muchos casos Uno Como mencioné Que con el paso del tiempo Nuestros maxilares Cada vez son más pequeños Hay una llamada Al parecer Ok Atendamos la llamada Para posterior Retomar esa pregunta Buen día Aló Buenos días Su nombre completo Y coméntenos Que es lo que sucede Mi nombre es Evelyn Yo pongo a Miranda Cepeda Díganos Evelyn ¿Cuál es su consulta? No Yo quería participar En la limpieza Si claro que si Bueno Entonces le vamos a hacer Una pregunta Nos regala Tres posiciones En las que puede estar Nuestra cordal Y cual es el nombre Real de esta pieza Que yo lo mencioné Al comenzar la entrevista El nombre real Es Tercera Ambolar Así es Bueno Y la verdad Que ahorita Como estaba marcando No escuché Pero bueno Salen a veces Acostadas Si Ya pueden salir Bueno normal En su posición Si Bueno Y la otra Es que pueden salir Parcialmente Bueno Puso atención Que es lo importante Verde en la entrevista Entonces va a ser favorecida Deje los datos Al interno Para que luego Venga a retirar Aquí el bono Perfecto Y se comunique con nosotros Muchísimas felicidades Por estar atenta Por supuesto A esta entrevista Captó perfectamente Hay términos que son puntuales Pero Captó realmente La esencia de la entrevista Muchas felicidades No pierda por favor Este bono Para que usted pueda llegar Y atenderse en la clínica dental Los Ángeles Con Especialista Nuestra odontóloga Puesto en la que esta pieza Puesto en la que esta pieza Venga También es muy importante Que no tenga traumas El paciente Porque si han habido golpes También esto podría influir Que no hayan fracturas En nuestras En nuestros Maxilares Siempre es importante Valorar también Las estructuras anatómicas Adyacentes Por ejemplo En la parte de arriba Tenemos lo que son Los cegnos maxilares Siempre es importante Verlo ya en caso Que se tenga que hacer Algún tratamiento Y posterior Una cirugía Y en el parte de abajo Tenemos una estructura Anatómica Muy importante Que es el nervio trigémino Que es el nervio mayor En esta parte de acá Que irriga Todas nuestras piezas dentales Entonces siempre es importante Hacer una debida valoración Si está padeciendo de dolor También comuníquese Con su dentista Para que sea valorado No es necesario Que tenga una molestia O ver si es normal Que sea parte De la erupción De nuestra pieza dental Y que ella va a lograr Erupcionar en su totalidad Doctora Para ir finalizando Importante mencionar Por qué se extrae Funcionan o no funcionan Ha dicho que tiene usted Esta muela Esta pieza dental La función de poder masticar Pero por qué se extraen Exactamente Se extraen cuando le están Ocasionando al paciente Mucho dolor Infecciones Que se pueden volver Agudas Graves Crónicas Entonces en este caso Que ya sabemos Que es una infección crónica Que es la pericoronitis Que mencioné anteriormente Es necesario extraerla Anteriormente lo que se hacía Era cortar el capuchón Que quedaba Sin embargo Se sabe que vuelve a crecer Este capuchón Entonces va a ser reincidente El inconveniente Por ende ahora Se decide hacer la extracción En caso que tengamos caries Y obviamente ya no hay nada Que hacer Entonces también hay que extraerla Y pues valorar siempre El estado de la boca Del paciente Si hay que extraerla No nos queda otra alternativa Se debe de hacer Dirección y teléfono Estamos ubicados En Clínica Dental Los Ángeles De los semáforos De la Asamblea Nacional Una cuadra abajo A mano derecha El teléfono 8372-4385 Si no lograron anotarlo Búsquenos en Facebook Como Clínica Dental Los Ángeles Ahí también pueden contactarse Perfecto Un placer para mí Siempre educarme Con todo su conocimiento Relacionado a la salud bucal Usted no pierda su tiempo No deje pasar ciertas afectaciones Infecciones O perder piezas dentales Atiéndase por favor De inmediato Nosotros pasamos Nada más y nada menos Que con Daniela Rodríguez Morazán Quien tiene Pues mensajes O información económica popular Veamos ¡Gracias!